Los libros Las Mujeres en Cuba, Haciendo una Revolución dentro de la Revolución y Mujeres y Revolución fueron presentados en Santiago de Cuba. Y para nosotros la Revolución Cubana es nuestra revolución y es muy importante para el pueblo trabajador y los jóvenes en Estados Unidos de conocer a esta revolución. A la emoción de llegar otra vez a esta ciudad, los integrantes de la editorial estadounidense Pathfinder realizaron el sueño de presentar los títulos y compartir con personas de todas las edades justo donde se formó la revolucionaria Vilma Spinn. La cuestión de la lucha de las mujeres para su liberación, su emancipación, es una cuestión clave para hacer una revolución y para ganar estos cambios. La lectura de ambos títulos constituyen una inspiración para quienes les corresponde continuar el camino y que de seguro sus historias también estarán alguna vez en libros como los que presentaron esta vez en el memorial Vilma Spinn. Coral Vásquez, Sistema Informativo de la Televisión.